Aunque mama siga pensando que juego a ser un rapero Aunque muchas veces parezca que mi existencia perdió su sendero Aunque para muchos me disfraz y juega a ser viajero Nada me hace malfibre que querer ni ser quien quiero No todos los días se pueden realizar los sueños Y a pesar de que me he rendido vuelvo y siembro todo mi empeño Contradictorio pero algunos sueños quitan el sueño Sin embargo cuando despierto corro y escribo en mi cuaderno Le temo mucho a mis miedos, a mi soledad, a mis pensamientos cercos y a mi sed de querer más Le temo al amor, le temo a la necesidad, le temo a todos los adioses pero jamás a vivir más Noche eterna déjame caminar al final, pero vida dame tu mano Sueños blancos lleves en todo mi recordar Y esas mañanas cuando me desperté sano Permíteme vida despedirme de mamá Que en ese abrazo tenga mis ojos cerrados Mi destino nunca me permita regresar A esas personas que me echaron de su lado Aunque papa nunca vio la cara y me dejó cuadro pelado No me convertí en un problema para mi alrededor hermano Aunque fui intuitivo para alejar lo negativo de mi lado Acepto que en su momento también fue un mal necesario De que amigos se venden amores de cambio a mi madre Hay una sola, no me cabe la menor duda Hoy sé cuando me traicionan Solo miro y diviso a la distancia desde lejos Y organizo mis ideales para cuando esté muy viejo Caso miso, el amor me hizo cuando me detuvo Para mi fue un interludio de respiro ante mi luto No apresuro mucho al tiempo O al menos eso procuro Lo mío no es libro de la vida Lo mío es un libro de dibujos Noche eterna déjame caminar al final Pero vida dame tu mano Sueños blancos lleves en todo mi recordar Y estas mañanas cuando me desperté sano Permíteme vida despedirme de mamá Que en ese abrazo tenga mis ojos cerrados Mi destino nunca me permita regresar A esas personas que me echaron de su lado Destino, vida A, O, N, X en el beat El chino stand Dedicación Para los que están Y para los que no están Mudos U, E, P, D Y para los que están